¿Quieres tener éxito en las ferias comerciales internacionales? Fórmate con el curso de Iprodeco sobre ferias internacionales. Aprenderás a seleccionar tu mercado objetivo, organizar tu agenda de contactos y usar las mejores técnicas de negociación. Inscríbete en el curso Ferias Internacionales de Iprodeco hasta el 16 de abril. Más información en iprodeco.es Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia.